Una de las cualidades más bonitas de la amistad verdadera es comprender y ser comprendido. Seneca No me gusta ese hombre. Debo conocerlo mejor. Abraham Lincoln Muchas personas entrarán y saldrán de tu vida, pero sólo los verdaderos amigos dejarán huellas en tu corazón. Eleanor Roosevelt Vacía tu mente, sea morfo, moldeable, como el agua. Si pones agua en una taza se convierte en la taza. Si pones agua en una botella se convierte en la botella. Si la pones en una tetera se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Se agua amigo mío. Bruce Lee Ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. Mahatma Gandhi Algunas personas van a los sacerdotes, otras a la poesía, yo a mis amigos. Virginia Woolf La mejor forma de cumplir con la palabra empeñada es no darla jamás. Napoleón Bonaparte El encanto es una forma de obtener la respuesta a sí sin hacer una pregunta clara. Albert Camus El amor, la amistad y el respeto no unen a las personas tanto como un odio común por algo. Anton Chekhov La gente no tendrá tiempo para ti si siempre estás enfadado o te quejas. Stephen Hawking La soledad está bien, pero necesitas que alguien te diga que la soledad está bien. Honoré de Balzac No puede haber amistad sin confianza, ni confianza sin integridad. Samuel Johnson Cuando en el mundo aparece un verdadero genio puede reconocérsele por este signo. Todos los necios se conjuran contra él. Jonathan Swift Uno puede sobrevivir a todo, hoy en día, excepto a la muerte y lograr borrar todo, excepto una buena reputación. Oscar Wilde Es mejor que los amigos engañen a uno que engañarlos a ellos. Johann Wolfgang von Goethe Buenos amigos, buenos libros, y una conciencia somnolienta, esta es la vida ideal. Mark Twain Mi mejor amigo es el que saca lo mejor de mí, Henry Ford Flota como una mariposa, pica como una abeja. Muhammad Ali A todo el mundo le gusta recibir cumplidos. Abraham Lincoln Las cosas sobre las que la mayor parte de las personas desean saber más suelen ser las que menos les atañen. George Bernardio Juzga a un hombre por sus preguntas en lugar de por sus respuestas. Voltaire A menudo damos a nuestros enemigos los medios para nuestra propia destrucción. A eso op. La peor soledad es no tener amistades verdaderas. Francis Bacon Primero te ignoran, luego se ríen de ti, después pelean contigo y luego ganas. Mahatma Gandhi El castigo del mentiroso no es en que ya nadie le cree, sino en que él ya no puede creer a nadie. George Bernardio La única manera de tener un amigo es de serlo. Ralph Waldo Emerson El hombre es menos el mismo cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá la verdad. Oscar Wilde La cortesía es a la naturaleza humana lo que el calor a la cera. Arthur Schopenhauer Los amigos tienen todo en común. Plato El tacto es la habilidad de llegar a un punto sin hacer un enemigo. Isaac Newton La mejor venganza es un gran éxito. Frank Sinatra El tacto es la habilidad de describir a otros como se ven a sí mismos. Abraham Lincoln A veces nos encontramos con personas, incluso perfectos extraños, que comienzan a interesarnos a primera vista, de repente, antes de que se haya dicho una sola palabra. Fyodor Dostoyevsky Mi madre tenía una gran cantidad de problemas conmigo, pero creo que los disfrutó. Mark Twain ¿Tienes enemigos? Bien. Eso significa que alguna vez has luchado por algo en tu vida. Winston Churchill No camines detrás de mí, puede que no te guíe. No camines delante de mí, puede que no te siga. Camina junto a mí y sé mi amigo. Albert Camus El encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Carl Jung Los perros nunca me muerden, solo los humanos. Marilyn Monroe Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, e intercambiamos las manzanas, entonces tanto tú como yo seguiremos teniendo una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea, e intercambiamos ideas, entonces ambos tendremos dos ideas. George Bernardio Solo los enemigos dicen la verdad, amigos y amantes mienten sin cesar atrapados en las redes de la obligación. Stephen King No necesito a amigos que cambien cuando yo cambio y asientan cuando yo asiento, mi sombra lo hace mucho mejor. Plutarch La amistad es el único cemento que mantendrá unido al mundo. Woodruff Wilson Un muro no es agradable, pero es mucho mejor que una guerra. John F. Kennedy Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. La OTZU La oposición es verdadera amistad. William Blake No estoy destruyendo mis enemigos cuando me hago amigo de ellos. Abraham Lincoln Una pregunta que a veces me atormenta, ¿soy yo el loco o los demás enloquecieron? Albert Einstein La civilización comenzó la primera vez que una persona enojada lanzó una palabra en lugar de una roca. Sigmund Freud Debes confiar y creer en las personas o la vida se vuelve imposible. Anton Chekhov Todos deben ser respetados como individuos pero nadie idolatrado. Albert Einstein Un verdadero amigo es un alma de dos cuerpos. Diogenes Caminar con un amigo en la oscuridad es mejor que caminar solo en la luz. Helen Keller Todas las familias dichosas se parecen, pero las infelices lo son cada una a su manera. Leo Tolstoy Los caníbales prefieren a los que no tienen espinas. Stanislav Lehm El hombre de conocimiento debe poder no solo amar a sus enemigos sino también odiar a sus amigos. Friedrich Nietzsche Un amigo es un regalo que te das a ti mismo. Robert Louis Stevenson Un amigo leal vale 10.000 familiares. Euripides Nadie me puede herir sin mi permiso. Mahatma Gandhi Un poco de sinceridad es algo peligroso y mucha es absolutamente fatal. Oscar Wilde No hay extraños aquí, solo amigos que aún no conoces. William Butler Yeats El silencio es la más perfecta expresión de desprecio. George Bernardio El conocimiento te dará poder, pero el carácter te dará respeto. Bruce Lee Todo lo que de los demás nos irrita puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. Carl Jung Un hombre sabio puede aprender más de una pregunta absurda que un tonto puede aprender de una respuesta sabia. Bruce Lee Conocerse a sí mismo es estudiarse a sí mismo en acción con otra persona. Bruce Lee La manera más rápida de finalizar una guerra es perderla. George Orwell Cuando se pierde el debate, la calumnia se convierte en la herramienta del perdedor. Sócrates Los verdaderos amigos te apuñalan por el frente. Oscar Wilde Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Napoleón Bonaparte Los grandes espíritus siempre han encontrado una oposición violenta de parte de mentes mediocres. Albert Einstein Todas las glorias de este mundo no valen lo que un buen amigo. Voltaire Es peligroso ser sincero, a menos que no seas también estúpido. George Cernarcio Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Mark Twain La mejor venganza es un gran éxito. Friedrich Nietzsche El que no castiga el mal, manda que se haga. Leonardo Da Vinci No le temo al hombre que ha dado diez mil patadas una vez, sino al que ha dado una patada diez mil veces. Bruce Lee Perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que lo enfurezca más. Oscar Wilde Nadie tiene la memoria suficiente para mentir siempre con éxito. Abraham Lincoln No tienes que luchar demasiado a menudo con un enemigo, o le vas a enseñar todo tu arte de la guerra. Napoleón Bonaparte La guerra no determina quién tiene razón, sólo quién queda. Bertrand Russell Renunciamos a tres cuartas partes de nosotros mismos para ser como los demás. Arthur Schopenhauer Puedes hacer más amigos en dos meses interesándote sinceramente en los demás de lo que puedes hacer en dos años tratando que los demás se interesen en ti. Dale Carnegie Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Antoine de Saint-Exupéry La ambición es el último refugio del fracaso. Oscar Wilde Todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. Oscar Wilde América nunca será destruida por el exterior. Si fallamos y perdemos nuestras libertades, será porque nos hemos destruido a nosotros mismos. Abraham Lincoln Al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Marty Luther King La moralidad es simplemente una actitud que adoptamos hacia las personas que personalmente no nos gustan. Oscar Wilde La amistad consiste en olvidar lo que uno da y recordar lo que uno recibe. Alexander Dumas Son los amigos que puedes llamar a las 4 de la mañana los que importan. Marlene Dietrich El débil nunca puede perdonar. El perdón es el atributo del fuerte. Mahatma Gandhi Quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Wilhelm Nietzsche Las amistades de un hombre son una de las mejores medidas de su valor. Charles Darwin Mi mejor amigo es el que saca a relucir lo mejor de mí. Henry Ford No puedo enseñar nada a nadie. Solo puedo hacerles pensar. Sócrates Con el puño cerrado no se puede intercambiar un apretón de manos. Mahatma Gandhi Es mejor convivir con gente mejor que tú. Escoge a socios cuyo comportamiento sea mejor que el tuyo y puedas seguir esa dirección. Warren Buffett Los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Dante Alighieri Perdona a tus enemigos pero nunca olvides sus nombres. John F. Kennedy Un amigo es alguien que sabe todo sobre ti y aún te ama. Elber Havard Justicia Un altar Un talalo Junts Acances Un 알 Descambi Menschen En lucas De Descambi